Costa Rica decide aquí en CB24 recta final 4 de febrero, próximo domingo vamos a elegir posiblemente para la segunda ronda 2 de 6 candidatos presidenciales que ahí están peleando para pasar el segundo turno y 57 diputados que si quedan definidos el propio 4 mucho gusto por estar con nosotros doctor Rodolfo Hernández muchísimas gracias por esta invitación entre los 6 primeros es una semana en donde se habla que hay un millón de personas que todavía tienen que decidir los votos ahí están pegaditos con alfileres bueno y esa masa silenciosa es al fin y al cabo la que llevó a don Luis Guillermo Solís a la presidencia que más o menos a una semana pues tenía 5, 6% de los votos asegurados don Rodolfo, como piensa conquistar a quien nos ve, a quien nos escucha para que usted pueda pasar la segunda ronda no me diga de que va a ganar en primera ronda porque todas las encuestas de todo el mundo y hasta ese un millón que no han decidido dicen y están divididos en la segunda ronda pero como pasar a esa segunda ronda, ese primero filtro si bueno, muchísimas gracias, efectivamente va a haber segunda ronda nadie tiene ni siquiera una cantidad suficiente para llegar al 40% en las elecciones de este 4 de febrero estamos trabajando intensamente, visitando lugares, contacto con la gente ¿Cómo la gente va recibiendo cuando usted visita los pueblos? eso es lo que he mencionado muchas veces, que yo encuentro una disparidad una disociación entre las encuestas y lo que yo veo y siento en las comunidades he sido recibido con mucho cariño en todos los lugares que he visitado este sábado que hicimos la caminata por la avenida central solo muestra de cariño, visitamos el mercado de artesanía visitamos un poquitito el mercado central y todo fue cariño y respeto lo que contrasta con algunas personas que están encabezando las encuestas bueno, no se olvide que hace 4 años, más o menos en esta época la portada de un gran periódico nacional era don Otto Guevara, don Johnny Araya y Villalta o sea María Villalta y daba 20%, 20%, 20% 20.1, 20.3 y ganó don Luis Guillermo Solís así que yo creo que el país todavía no se puede definir por eso no está definido, todos los primeros 6 lugares estamos en el juego para la presidencia de la república para pasar a la segunda ronda porque hay un 27% de personas que no han decidido por quien votar 27 o más eso pues es cerca de un millón de personas es este grupo de los indecisos este voto que se mantiene en silencio quienes van a definir las elecciones no, en silencio general, usted no ve banderas en la calle usted no ve stickers en los carros y mucha gente me ha tocado preguntar bueno, por quien va ah, estoy en duda entre este y este pero estoy en duda claro, están dudando por eso, bueno, usted me preguntaba ahí va ahí va, ahí va ¿qué ofrece don Rodolfo Hernández? ¿por qué don Rodolfo Hernández? les he dicho desde el principio que puse mi vida para ser investigada les dije que podían averiguar y eso es lo que tienen que hacer con los otros candidatos una persona que ha trabajado ajustada a valores una persona que ha rendido en el ejercicio profesional en la función pública ya da una base para saber cómo va a ser su trabajo en la presidencia por el contrario alguien que ha estado en cuestionamientos que ha estado ligado a problemas de corrupción gente que está ligada con el cementazo gente que ha recibido muchas donaciones cuidado si no tienen grandes compromisos y con esos valores que no podría que no tal vez no esté muy sólidos podríamos llevarnos sorpresas yo le he pedido que se fijen en lo que he hecho en la vida el comportamiento que he tenido porque lo que palpo en la calle es que la gente ya no quiere más de lo mismo ya no quiere partidos corruptos que cada cuatro años se ven involucrados en algún escándalo y quiere llevar a alguien más recto el hecho que usted haya renunciado a ser el candidato presidencial en las pasadas elecciones a mi juicio habla mucho de usted usted bueno vio que las cosas no eran como usted creía que deberían ser y dijo prefiero más a gente que dice que usted hubiera sido el presidente de la república en esa oportunidad estaría en este momento en casa presidencial hablemos de propuestas ok que va a hacer usted por ejemplo falta de empleo falta de empleo es un tema transversal si la gente no tiene empleo la gente busca formas fáciles que puede ser la delincuencia que puede ser el narcotráfico que puede ser los famosos ninis ni trabajan ni estudian usted es médico usted tiene esa sensibilidad con las personas como va a resolver el problema de trabajo bueno vea lo primero pensando en el futuro porque aquí hay dos abordajes el abordaje lo más rápido posible y el segundo el que es sostenible porque hay una relación que es inseparable no puede haber reactivación sin empleo y no puede haber empleo sin reactivación económica entonces tenemos la parte que va a ser la sostenible que es enfocarnos en mejorar la educación para crear para que consigan un trabajo real que tengan opciones pero el gobierno tiene ya que sentar la responsabilidad de definir cuáles son los trabajos del futuro no los trabajos del pasado estamos enfocados en este momento en trabajos del pasado y por eso este engaño es lo que se llama la revolución nueva dentro de los tipos de trabajo utilizando mucho la tecnología pero siempre yo insisto hay que alfabetizar a la población al niño al adolescente al adulto al adulto mayor todos tienen que poder hacer parte por supuesto los chicos cada vez viven más tiempo y no por eso se van a pensionar y quedar en la casa pueden seguir haciendo tareas o participando del mundo de producción por supuesto bueno eso es cierto por eso le decía que la primera enfoque de un desarrollo y creación de empleo sostenible es educar a la gente educarla para el trabajo del futuro pero hay que hacer acciones inmediatas en este momento y lo primero que vamos a hacer es es hacer las modificaciones de la banca de desarrollo para que sea banca de desarrollo y no un banco más prestando plata con las mismas condiciones en donde solo salen favorecidos los que tienen y no los que no tienen a la banca de desarrollo que se le tres cosas la primera los que están manejando los dineros de la banca de desarrollo tienen que saber con claridad para que son esos fondos y enfocarlos en pequeñas y medianas empresas en segundo lugar pero no están dando ese dinero a las pequeñas y medianas empresas crean una burocracia que es imposible ya vamos para eso porque son los siguientes elementos ese es el primero el segundo elemento es que tiene que haber una campaña de socialización de lo que es la banca de desarrollo para que sepan que proyectos pueden acceder en que forma lo van a hacer y lo tercero es que la banca de desarrollo tiene que ser responsable en el préstamo de los dineros no se vale prestar dinero sin tener una asesoría técnica y un seguimiento adecuado pero para eso bueno lo que pasó ese préstamo el famoso préstamo del cementazo es increíble que pueda pasar en un país como Costa Rica en donde el banco con relativas garantías de productos que ni siquiera son productos que se pueda tener la seguridad y que ahí están como que se yo propiedades y todo eso cuánto ha perdido el país cuántas casas hubiéramos construido cuánto hubiéramos hecho en infraestructura con ese dinero bueno le voy a dar unos datos porque si eso es una barbaridad que Costa Rica no puede olvidarlo no deberíamos votar por ninguno de los partidos embarrados con el cemento eso es una barbarie que nos ha desprestigiado internacionalmente pero vamos a ver no solo el cemento que han sido como 50 millones de dólares sino si le sumamos los dineros perdidos en la trocha los de Soresco los de la carretera San José San Ramón los de que es con OAS ¿verdad? eso suma 300 millones de dólares desviados bueno y el de Alcatea y el de Caja Fischel y otros casos más sigámosle sumando pero vamos a sumarle los problemas de los dos últimos gobiernos ¿usted tiene mano dura? yo tengo mano dura ok cuando regresemos don Rodolfo Hernández va a enseñar porque tiene mano dura para resolver esos problemas Costa Rica decide aquí en CB24 recta final 4 de febrero elecciones continuamos con don Rodolfo Hernández don Rodolfo usted estaba terminando un poco de señalar los casos de corrupción del país que no debemos olvidar si habíamos reunido varios y sumamos 300 millones de dólares para la gente común y corriente no saben que significa eso 300 millones de dólares desviados en los bolsillos de otros significa que se han robado 3 hospitales como el hospital de Heredia que costó 100 millones de dólares de lo que sabemos 300 millones equivale a que se quedaron 25 mil familias que pudieron haber recibido un bono de la vivienda sin su vivienda digna para que tenga una idea de esa cantidad de dinero pero eso solo se combate con solo se combate claro por supuesto y con acciones muy concretas que debemos hacer primero debemos bueno ministro cuestionado funcionario cuestionado va para la calle y ya lo saben que si hay alguien con cuestionamientos me deja su sitio de inmediato si yo los puse yo los quito y están todos advertidos que nuestro gobierno porque eso ha pasado en este gobierno muchos cuestionados y que ahí están y van y van y van y siguen y este gobierno no solo ha demostrado que protege a sus amigos aunque estén haciendo cosas malas sino que los bendice con salarios y con pluses que no se merecen porque no conocen la ley de enriquecimiento ilícito en la función pública o se hacen de la vista a mi juicio incluso disminuye porque hay muchos ministros y viceministros que si están haciendo un muy buen trabajo entonces si usted sabe que el otro no hace un buen trabajo y ahí sigue eso le hace pensar a este que cumple que es honesto para que voy a preocuparme con honestidad si al otro no le pasa nada si ese es el gran problema que en Costa Rica hay que resolver que los malos ejemplos desmotivan a los buenos y los malos se rían del resto de la gente eso tiene que acabar hay que tener decisión firme para que los salarios sean los justos para que no haya regalías por política sino por desempeño por producción y para que cualquiera aunque sea mi hermano si es tiene cuestionamiento tiene que apartarse de su puesto para ser investigado hay una forma fácil de saber quien es un político honesto o quien es un político deshonesto y lo hemos visto en el pasado el político honesto ante un cuestionamiento se aparta de su trabajo para ser investigado el político deshonesto se aferra a su puesto para no ser investigado hablemos de narcotráfico yo he entrevistado un ministro que renunció no importa quién porque el presidente de la república no le dio el apoyo en contra del narcotráfico usted va a tener mano dura con el narcotráfico usted va a tener mano dura con las bandas de delincuentes usted tiene miedo de enfrentarlo no yo no tengo miedo de enfrentar al narcotráfico sobre todo porque le están causando una lesión terrible a nuestra juventud que le están induciendo al uso de drogas y se están paseando en Costa Rica un país que no protege a sus jóvenes no tiene futuro yo quiero una Costa Rica con futuro no voy a tener contemplación no tenemos una policía muy profesionalizada todavía nos hace falta mucho aún con las ayudas de países extranjeros o sea no hemos logrado si tenemos un OIJ que es muy bueno podemos discutir el tema de nuestro poder judicial pero entre los malos y buenos yo prefiero un poder judicial en donde los diputados elijan a los magistrados y no como un país como Brasil que el poder ejecutivo elige o incluso Estados Unidos elige los magistrados de lo que sería la sala constitucional es imperfecto pero es mejor que en otros lados bueno puede ser incluso mejorado porque no solo debe ser una asamblea legislativa en solitario con presiones políticas sino que debería estar involucrado el colegio de abogados y otros entes de la comunidad para proponer a la gente que le gustaría pero no puede ser solo el ejecutivo el ejecutivo de dedo aumenta la posibilidad de poner a sus aviones policía narcotráfico como enfrentarlos como enfrentarlos lo primero es que hay que reforzar nuestras fronteras y nuestras costas en forma seria no estamos haciendo las cosas serias no hemos reforzado la policía de aduanas la policía de fronteras no estamos reforzando la vigilancia de nuestros mares usted llegó a una frontera en Costa Rica y aunque decimos que estamos interconectados con las otras empresas internacionales aquí entran delincuentes de otros países y hasta que no pase algo no hacemos nada como es eso si todo conocía este libanés todo el mundo sabía que frecuentaba que hacía y no actuamos hay que actuar de inmediato en nuestras fronteras en nuestros aeropuertos ya tiene que haber detectores de iris interconectados con FBI Interpol Scotland Yard para que un prófugo de la justicia de cualquier lado del mundo se detecte de inmediato y no venga a infiltrarse en Costa Rica y dejar células de desarrollo en narcotráfico como se encontró evidencia de este señor el Chapo Guzmán ¿Usted piensa unificar policías? No, no ¿Cómo va a funcionar la policía? Nosotros no pensamos unificar la policía pero si estamos convencidos hay que aumentar hay que aumentar la cantidad de policías en algunas en algún monto pero lo que más interesa es que nuestras policías deben tener un proceso de educación continua ellos tienen que estar cada vez más capacitados y tienen que pasar por una selección en donde no vaya a estar gente cuestionada como policías usted ha escuchado algunas noticias de gente que de pronto está ligada con el narcotráfico y eran oficiales de nuestra policía eso no se puede se está infiltrando el narcotráfico se está infiltrando pero eso también nos hace falta servicios de inteligencia utilización de tecnología de conocimiento en Europa por ejemplo cuando usted le pana ese carro viene el policía agarra el chip que sale en su tarjeta y ya dice todas las enfermedades que usted tiene pero dice también todas las veces que usted fue pasado por la policía todas las multas que usted ya tuvo por velocidad o por alcohol ya tiene la información completa el policía de tránsito que lo paró nosotros podemos evolucionar ya tenemos la forma de hacerlo y no hemos querido proceder en ese campo porque a alguien le interesa que no se incursione en esto pero usted conoce me menciona Europa el primer país que fomenta eso es Francia un solo carnet que sirve de cédula de seguro social donde está mi historia y tiene mi vida y sabe si estoy si tuve penas o no tuve penas o si estoy cuestionado en algo todo está en esa tarjeta eso hay que implementarlo en Costa Rica pero hay que implementar no solo lo que le decía el iris para aquí hay escáner incluso hay unos escáner uno de esos está en el aeropuerto Juan Santa María que no ha sido utilizado que fue donado por un gobierno para detectar drogas es un aparato altamente sensible que le a usted le pasa un papel especial en su ropa y se detecta de inmediato y no se ha utilizado siempre me pregunto ¿por qué no se utiliza? ¿será que hay alguien a muy alto nivel que no tiene interés que no tiene interés yo si tengo interés de detectar eso de implementar los escáner de revisión de furgones no hay que estar usando selección aleatoria a este sí y a este no porque se nos está pasando frente a nuestras narices drogas por Costa Rica que ahora ya no solo pasan sino que una parte se queda aquí para lesionar a nuestra sociedad hay que implementar esos escáner y detectar si llevan drogas contrabandos y mano dura con ellos bueno don Rodolfo un último tema que es transversal a todo eso porque afecta trabajo afecta todo que es la infraestructura hay gente que tiene que venir de Cartago a trabajar en Heredia dos horas y media para ir dos horas y media para venir ¿cómo solucionar rápidamente el tema de infraestructura? bueno hay tres tres áreas que hay que enfocarse la primera es en resolver lo de los semáforos integrar los semáforos hacer cumplir la ley y reeducar a las personas en educación vial la segunda que es el fortalecimiento y construcción de algunas carreteras que ya están en los reportes que ha hecho el Colegio Federado importante es la ampliación de la ruta que va a San Ramón la ampliación de la 27 la conexión de la Florencio y el Castillo terminar la circunvalación norte y terminar la carretera de San Carlos hay plata para todo eso hay dinero porque ya hay empréstitos que fueron dados a Costa Rica pero somos tan inefectivos en utilizarlos en poder llevar a cabo una licitación para construcción que solo se ha utilizado 1.1 1.2 de esos dineros prestados eso también es algo que hay que mejorar de parte del poder ejecutivo para ejecutar esas obras don Rodolfo estamos ya terminando el programa 4 de febrero recta final próximo domingo que mensaje usted le da a nuestros televidentes en Costa Rica Centroamérica porque hay muchos extranjeros que ya están naturalizados que votan aquí para que usted sea el próximo presidente de la república bueno mensaje muy rápido es invitarlos este 4 de febrero a votar por ambas papeletas un presidente sin sus diputados le es más difícil gobernar voten en ambas papeletas azul amarillo y rojo del partido republicano social cristiano les vamos a demostrar a Costa Rica y al mundo que se puede gobernar con honestidad y se puede progresar con solidaridad y con justicia social bueno muchísimas gracias don Rodolfo Hernández encantado candidato presidencial está en el grupo de 6 candidatos de los cuales pasan 2 porque el país va a ir a una segunda ronda y en esa segunda ronda estaremos pendientes también entrevistando a los candidatos Dios lo bendiga muchísimas gracias muchísimas gracias por esta invitación gracias a todos